SUEÑAS CONMIGO 1, 2, 3... ¿Y a mí? No creo que te merezca ni un mísero vaso de jugo, Luca, con lo mal que te estás portando. Aparte, ni una foto para mi blog. ¿Y ahora qué le digo, mis amigas? No sé, no sé. Pero Tere no hice nada malo. Salí con una amiga nada más. Tal cual, Tere. Tienes razón, Luca. Pero, Rafa, después todos tenemos que salir a cubrirlo. No es así. Chicos, Tere tiene un poco de razón. Marcia estaba súper enojada. Marcia vivió enojada, nació enojada y va a seguir el resto de su vida enojada. Estoy hablando en serio, Garrafa. Luca, mejor que te esmeres en conseguir un buen regalo para tu aniversario porque se pudre todo. Estoy segurísima de que no tenías idea que era tu segundo aniversario, ¿verdad? No, lo tengo muy presente. Siempre presente. Siempre, siempre en mi mente. Presente, siempre. Sí. ¿Estás seguro que mi aniversario? ¿Qué? Quiero que me cuentes todo ahora mismo, parte por parte. Ay, Violet, fue... fue increíble. De verdad, fue el mejor día de mi vida. Estaba tan nerviosa, pero con Luca ahí fue... fue mágico. Ay, ¿cómo hiciste para quitarte de encima, Titán? ¿Titán? Violet, se me olvidó. Se me olvidó, Titán. ¿Cómo que lo olvidaste, Clara? Se me olvidó, se me olvidó. Lo dejé ahí y... Y se me olvidó regresar por él. No puede ser. Ay, Piqui, se me olvidó por completo. ¿Clari? ¿Se puede? Sí, un segundo. Hablamos luego, Viola. Chao. Sí, adelante, primo. Permiso. Ay, primo, todo más que bien. Todo increíble, increíble. ¡Fue increíble! Bueno, bueno, tanta alegría por una salida con Titán. ¿Titán? Sí. ¿Qué Titán? No, salí con el... con el fan número uno de Roxy Pop. Ah. Luca Grossi. Ah, Luca Grossi. Qué bueno. Qué bueno. Me alegro mucho. Me alegro mucho, pero... ¿En qué quedaron? No, no, no quedamos en nada. No entiendo. Roxy Pop y Luca son mejores amigos, pero... Ay, pero cuando Luca y Clara se encuentran... Todo sale mal. Veo y pienso. Y digo... Me parece que es hora de que Luca sepa que Roxy Pop y Clara son la misma persona. ¿No? Ay, muchas gracias. Estuviste genial. No sé, ¿cómo te acordaste de mí? De mi aniversario. Sí, pero no está bien que hagas estas cosas. Bueno, pero me lo pidió Flor. No le vas a echar la culpa a tu hermanita, ¿no? No, no, no. Es que era... Pasar todo un rato con Roxy Pop y no podía decirle que no. Bueno, pero entonces deberías aclarar las cosas con Marcia. Sí, bueno. Igual mientras que te tenga de aliado. ¿Está todo bien? Lo hice por Marcia, Luca. ¿Cómo que lo hiciste por Marcia? No, digo que no me gusta que sufra, ¿no? Verla sufrir. No. No, sí, la verdad es que a mí tampoco. A nada, pero... Pero es que... Desde que apareció Roxy Pop, mi relación con Marcia no está bien. Sí, pero no te entiendo. Es que tengo una montaña rusa en la cabeza y... ¿Y qué? ¿Vas a cortar? No. No, claro que no. No, 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 no. Le voy a hacer un video para el aniversario. Sí, me parece bien. Espero que seas lo más sincero posible. Sí, sí, la verdad que sí. Pues yo me voy de madera para estas cosas. Bueno, me voy. Te dejo con tu obra de arte. Bueno, gracias. Bye. Ok. Hola, Marcia. ¡Bien! Bueno, como decía el gran poeta. Mar, estoy tratando de aflojarme. Hace dos años, Mar, 24 meses, Mar, 784 días que bailamos. Para mí, la primera vez que fuimos a bailar, la pasamos genial. No discutíamos. Y no estabas tan celosa todo este tiempo. Era otra relación la que teníamos. Sí, Marcia. Y la verdad que, no sé si lo reconozcas. Más vale pájaro en mano. Fuiste... Marcia. Marcia. Ah, y esta para tu skin. No, no, no. Así, pero para el otro. ¡No! Muchísimas gracias Un amor, un amor como te dejó Nos vemos Má, me estuve pensando Que quiero una guitarra nueva Una habitación con baño privado Y muchas sábanas blancas Con las iniciales de mi nombre Bordadas en hilos de oro Lo vas a tener, princesa Eso y más Todo, 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 todo Todo lo vas a tener Y mamita también Este es el peinado Este es el peinado Que a mí... Ay, Mourita, qué feo Lo estaba mirando Uy, no me importa la revista, Má Esto, esto es lo que me importa Su cara está en todos lados Esta es la famosita que le gusta a Luca ¿Ah, le gustan las famosas? Ay, no, si le gusta una famosa Es un caso perdido Olvidate Perdón Olvidate Perdón, Má ¿Acaso crees que... Me voy a dejar intimidar por esto? No, mami No Vamos, vamos, Iván Quiero saber cuál es la sorpresa Por fin, por fin, por fin No, no, no Por favor, Marcia No insista Bastante que me quise la pata Con el tema de la sorpresa No Iván 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 No se va a enterar Te juro que me voy a sorprendida La sorprendida No, Marcia, por favor, por una vez Deberías dejar que algo te sorprenda Iván No sea, Marito ¿Quién es el más bonito de todos, de todos, de todos, de todos? ¿Estás hablando de... De mí? Bueno Después de mi novio Ay, me vas a apuntar Por fin Ok, ok Pero, por favor Por favor, que quede entre nosotros Sueña conmigo